3, 2, 1, tiempo y caminando yo tocando izquierdo hermano yo gano no me importa la sangre ya de Lugano Pancho pálido es un pancho vegano me da jugar para cuatro gambos un pancho como la pasiva no tiene ni cabida solo porque te pongo papas arriba yo aboteo el papa y el gil ni la convida se soquera mía la concha de boya es tu tía debilit' hacer el rap con insolentes que energía ponen a rapear un dosca, tenen lente no te a drogao Sos el más gil de los compas, no seas tan facho Última La clave toda en el pecho me dijo para un cacho Casi llorando el muchacho No me regatees tanto Y meteme un gol de vez en cuando Cambio Si me subo ya se acuerda, te meto a gol todos los días Si vos ya perdías, no comí ni con cortinas Imaginate que mi don siempre coordina Te seguro que tu rabo y solo pira Con una vida te quedabas Y de seguro no dabas rimas Yo soy el que te derribas Con dos vagas rimas Imaginate como la derriba Estos se tiraban desde lejos a la barriga Última Mi rap no se lava, deja lo que siga Mi rap es oliva, no mezclaba las rimas Ahora no la indaga todo el día Yo soy el que la aspira Este la aspirante la mía Y sin más Cambio En 3, 2, 1 Tiempo La par como la duda es ricta Entra mi vaina estricta Duro o descristal Me da igual Yo saco chispa Dice que conmigo no come Yo hago que coma hasta milta Mejor no incitas Y vos con tus 30 Casi, casi, casi Mejor anda a parar un taxi Deja de hablar cuando rapeo yo Y Cucuf clan Por vos estaría muerta esta cultura La Ignasi Última Se te pasa vaina Se falta una banda Vuelve de la gira de la zanga Yo te cuento la cara a las verdades Quédate contento que te mentes por las espaldas ¡Tiempo! Un aplauso, gente Jurado 3, 2, 1 Pasan Varela y Fachi Un aplauso para atrás Y la parte Y la parte Etapa Y la parte 중 Gracias.